Sí, el Partido Obrero en realidad, antes de formarse en frente, hizo una presentación solicitando o se rechace o se modifiquen las exigencias que tiene la Carta Orgánica con respecto a poder postularse o las calidades que exige la Carta Orgánica para poder postularse como intendente. Nosotros desde el 2015, esta Junta Electoral ha sido más flexible en esa exigencia cuando habla de ser contribuyente al municipio e interpretamos que cualquier persona que haga algún tipo de compra o de transacción en la ciudad de Cutralco indirectamente es contribuyente. Por ejemplo, cuando uno va a cualquier comercio de la ciudad, está abonando y ayudando a ese comercio a pagar la tasa comercial que se exige. Entonces, es aportante indirectamente. Por eso no se exige la calidad de propietario ni de un bien mueble ni de un bien inmueble. No se exige que traigan aquí la factura de impuesto inmobiliario o de la patente automotor. Por eso esta interpretación que hace la Junta desde el 2015 en un sentido amplio, por este motivo se rechazó el pedido del Partido Obrero. No por una cuestión de que esté mal su pedido, sino que ellos se ve que no tenían conocimiento de la flexibilidad del pedido. Por otra parte, otra de las cuestiones que solicitaba el Partido Obrero en su presentación es que se exige el pago de una tasa para lograr el libre deuda para el candidato a intendente. Nosotros nos solicita la carta orgánica que se cumplan determinados requisitos. Uno de ellos es el libre deuda con respecto a la municipalidad o libre deuda municipal para el candidato solamente a intendente. Se hizo un acuerdo con la... bueno, este libre deuda hay que pagarlo, ¿no? Ellos rechazaban que tengan que pagar una tasa para poder ser candidatos. La Junta Electoral también entendió esa postura. Así que se hizo un acuerdo con la gente de recaudaciones para que los candidatos a intendente puedan tramitar ese libre deuda sin abonar esa tasa. Si bien se rechaza el pedido del Partido Obrero, se les explica que sus peticiones ya están siendo aplicadas, entonces no se va a necesitar ni ser propietario ni abonar una tasa para lograr el libre deuda. Buenísimo. ¿Cuántas alianzas se presentaron ya? Bien, el día 15 finalizó el plazo para la presentación de peticiones de alianzas y se presentaron tres. Una se llama Todos por Cutralco y está formada por el Frente de la Participación Nauquina y el Partido Justicialista. Otra, juntos por el cambio Nauquén, formada por el Partido Coalición Cívica Ari y la Unión Cívica Radical. Y la tercera, el Frente de Izquierda y de Trabajadores de Unidad, que está formada por el Partido Obrero, Izquierda de los Trabajadores, Izquierda por una Opción Socialista y Nueva Izquierda. Esto se presenta a la petición y luego tienen que ir completando los requisitos. La última fecha para completar todo, para que puedan participar como alianza, es el 23 de junio. Hasta esa fecha pueden traer la documentación. Buenísimo. ¿Cuáles son los próximos plazos que llevan la hora de la elección? Que están o próximos a vencerse o próximos a terminar, que tienen un tiempo límite. Bien, el próximo plazo es el 22 de mayo, es cuando vence para los electores argentinos o extranjeros el plazo para verificar la situación de empadronamiento. Si una persona no figura en el padrón, puede tomar conocimiento o se dirige acá o en la página del municipio va a estar el padrón para constatar, el padrón provisorio, puede reclamar su inclusión o exclusión de alguna persona que se haya abudado o haya fallecido, puede solicitar la exclusión acá en el juzgado, acercando la documentación pertinente. Y los extranjeros que se quieren empadronar o quieren verificar si están en el padrón, también se pueden acercar hasta el 22 de mayo. Luego, el 24 es la fecha límite para la presentación de los candidatos. Cada partido o alianza que quiere participar va a traer el listado de sus candidatos cumplimentando todos los requisitos. De esto nosotros vamos a observar si se cumplen todos estos requisitos que establece la carta orgánica y les vamos a dar un plazo para salvar los posibles inconvenientes. Luego de vencer ese plazo se oficializarían las listas.